Es mi pasión, tengo un nuevo amor y ha de llenar mi corazón. El éxito de su música era tal, que varias productoras de Hollywood utilizaron conocidas composiciones del músico cubano para filmes hoy clásicos, con algunas de las actrices más famosas de la época. Películas como Susan Lennox, Carnaval en Costa Rica o Siempre en mi corazón, nominada al Oscar por el tema musical en 1942, han hecho inolvidable la música de Ernesto Lecuna en todo el mundo. Gracias por ver el video.